¡Buenos días, Villa Vicencio! ¡Para todas las mujeres! Estás diciendo por ahí que no me vas a querer Al cabo que yo contigo tiempo no pienso comer Si creía que esta madroña del árbol se iba a caer Te quedarás esperando porque no va a suceder Vétale candela al rancho pa' ver el fuego crecer Que en tu campo de mi amor hay nubes y quiere llover Y pa' un hombre de tu clase creo que soy mucho feliz Hombres por allá hay bastante que se pueden escoger Y como tengo presencia difícil no me va a hacer Nomás por allá anda uno que me vio flores ayer ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!